Y aquí estamos, ya me quitaron el bailecito, pero es que cuando viene Angie, yo me pongo contentísima también. Angie Santana, nuestra psicóloga y terapeuta de familia, aquí con nosotros, que la rescatamos. Y estás bella, Angie, con ese amarillo. Ay, gracias, gracias. Tú te estás poniendo muy buena, moza. ¿Qué es lo que tú haces? Dime a ver. Sí, juntame contigo muchísimo. Ajá, para que se nos pegue. Pero totalmente, cuando yo me junto contigo. La sociedad del bombo mutuo. Yo florezco. Mira, Angie tiene un tema, señores, que les quiero comentar porque me ha encantado. Y es verdad que es muy interesante. Varias amigas dijeron, no, esto no lo podemos perder hoy. Excelente, amigas, para ustedes. Sí, los no dentro del matrimonio. O sea, ¿cuándo hay que decir que no? ¿Y a qué situaciones y en qué momentos? ¿Cómo tus límites sería eso, Angie? Serían los límites dentro de una relación de pareja, pero los no es lo mismo, ¿verdad? Cuando estamos dentro de una relación de pareja, entendemos, bueno, como ya yo soy su esposa, él es mi esposo, pues todo es permitido. Claro. No, señor. No, señor. Recuerden que hemos dicho aquí muchísimas veces que una relación de pareja es una relación de reciprocidad constante, es un accionar diario. Cuando ese accionar no me hace sentir cómoda, a gusto, conforme, es momento de yo parar y decir no. Por ejemplo, si mi pareja está proponiéndome hacer algo que no va con mis valores o que no va con mis criterios o yo simplemente no lo quiero hacer porque no me siento a gusto conmigo misma haciéndolo, entonces yo tengo todo el derecho de decirle, cariño, te quiero, pero no lo voy a hacer. Y el cariño del otro lado, ¿verdad? La pareja del otro lado debe entenderlo. Y no vaya usted a pensar, ¿verdad? Que usted está haciendo algo indebido. Porque muchas personas en consulta me dicen, Angie, ¿pero cómo le digo yo que no si es mi marido? Claro, claro. Y ahí volvemos y repetimos que sea tu marido no quiere decir que tú tengas que acceder a hacer cosas que no vayan contigo. Que no te hagan sentir cómodo. Totalmente. También se da mucho, Angie, en los casos de los maridos, vamos a decir, no vamos a ir con los maridos, pero también hay esposas que son celosas, pero hay muchos hombres celosos en República Dominicana, tú lo sabes que hemos tenido tantas tragedias, producto de esos celos desmedidos. Pero fíjate que le prohíben a la mujer en muchos aspectos. Tú no te puedes poner esa ropa o no puedes ir a ese sitio sola o no puedes salir con las amigas solas, por ejemplo, que nos vayamos a beber un trago. Ven, Angie, vámonos a beber un trago. Hay maridos que le dicen a sus esposas que no. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cómo manejar a una mujer ese tipo de negativas? Mira, lo primero, Lili, es que tenemos que tener pendiente que nosotras, las mujeres y los hombres, cuando estamos en una relación de noviazgo, entendemos que la pareja nos prohíbe cosas para cuidarnos. Y así nos lo dice la pareja. Es que yo no quiero que te pase nada. Es que yo quiero que tú estés bien. Es que yo quiero protegerte. Y lo vemos como una acción de amor. Lo primero es... Él me cela porque me quiere. Claro, él me cela, él me quiere proteger tanto, que no quiere que yo salga sola. Entonces, lo primero es que desde ese primer indicio, nosotros podamos decir no. No lo voy a permitir porque recuerda que yo tengo una vida. La relación de pareja es una relación de tres. Es una relación. De tres. De él, ajá, es de tres totalmente. Es tú, él o ella y nosotros. Donde ella tiene una vida, un deporte, un oficio, un trabajo. Un individuo. Ella es un individuo. Totalmente aparte. Unas amistades. Y donde él tiene lo mismo. Ahora, tenemos un espacio que es nosotros, que forma parte de nuestra relación y de nuestro acuerdo sexo afectivo, por decirlo de alguna manera, que entonces compartimos cosas comunes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto, que aparte de yo estar contigo y haber decidido compartir mi vida, yo tengo la mía, que no la puedo renunciar por ti. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Si yo jugaba tenis, quiero seguir jugando tenis. Si yo, lo que fuera. Totalmente. Mi grupo de amigas, aunque sean algunas solteras, por decirte, y las que se casó, sin embargo, se quedan otras solteras. Claro que sí. Que hay mucho conflicto, Angie, también, cuando tú tienes amigas solteras, digamos, y te casas, la pareja no quiere. La pareja dice, no ande con solteros. Porque te va a poner en lo que tú no estás. Ajá, exacto. Pero recuerda que tú tienes que saber con quién tú estás casada o con quién tú estás casado. Y yo debo de saber también que aunque yo tenga mi vida, yo no puedo hacer nada en esa vida, que no es contigo, que es la mía, nada que perjudique el nosotros. Claro. O sea, hay que dejar todo eso bien claro sobre la mesa desde el principio de la relación. Y te preguntaba, ¿la diferencia entre el noviazgo y el matrimonio? Porque fíjate que en el noviazgo es el momento para tú establecer esos no y que cada quien se conozca como es. Así es. Ya cuando llegamos al matrimonio, porque en teoría asumimos que somos compatibles y que nos vamos a entender. Entonces, sin embargo, en el matrimonio hay momentos en que tú dices, bueno, no, pero esto no estoy de acuerdo. ¿Cuál es esa, vamos a decir, esa dinámica? ¿Qué pasa en el noviazgo y qué pasa en la relación de matrimonio? Claro. En el noviazgo... Hay más compromiso cuando se casa una, sumo yo. Por supuesto, hay mucho más compromiso y hay una presión. Hay una presión social, hay una presión familiar que entra dentro de la presión social. Hay una presión personal, muy interna de, conchole, ya yo di este paso, no quiero fracasar porque ves el divorcio como si fuera un fracaso, cosa que no es así, entre paréntesis. Muy importante. Entonces, tú, de alguna manera, quieres acceder a todas las cosas que tu pareja te propicia o te sugiere para evitar que esa unión se desvanezca. Como tú dices, en el noviazgo es el espacio idóneo para yo poner las cosas claras. ¿Qué pasa en el noviazgo que luego empeora en el matrimonio? Que en el noviazgo dejamos pasar todo y le ponemos paño tibio. Tú idealizas a la pareja y todo lo que él dice tú le buscas una justificación. Claro, y me da mucha pena decirlo, pero muchas veces, en el caso de las mujeres, nos pasa que lo hacemos para poder llegar al matrimonio y decimos esto como, es que él va a cambiar. Sí, eso siempre no sé. Es patético, Cassia. Cassia, porque seriamente nadie cambia. Esa es la realidad. No, no, no. Para tú cambiar tiene que ser una convicción muy personal. Muy personal. Pero tú vas a ser siempre quien tú eres. Tu esencia, como tú dices, va a evolucionar. ¿En peor o en mejor? Absolutamente. Muy de acuerdo. Entonces, hay que lo que dices, es que recomiendas en ese momento que estoy pasando de un novio, qué sé yo, muy dominante, pero que no llega a ser un maltratador, ni mucho menos, y es alguien que valoro, que quiero, pero lo siento muy dominante, muy controlador. ¿Cómo manejar eso para que evolucione la relación a que llega a una armonía y que yo pueda mantener mi individualidad? Claro. Tenemos primero que tener pendiente que si nosotros, nosotras, nosotros, no estamos bien, no estamos conformes, no estamos a gusto con nosotros y con la relación, vamos a cometer errores. Entonces, para yo procurar mantener esa armonía en mi ser, yo tengo que decirle al otro lo que no me gusta y lo que me gusta. Y decírselo, sea cual sea la consecuencia. Ahora, ese decírselo tiene que ser en amor, no en manera acusatoria. Estamos hablando que no es un maltratador, estamos hablando de un hombre que lamentablemente no conoce los límites. Entonces, yo se lo tengo que mostrar. Mira, a mí me gusta esto, a mí no me agrada cuando tú haces eso, a mí me gustaría que lo intentáramos de esta o aquella manera. Y esa persona, si tú lo vas guiando en amor, tú vas observando si va variando. Tú sabes que a mí me han dicho algunas amigandes y yo pienso que es cierto, así como los hijos necesitan límites y aunque parezca que no los quieren, los necesitan y les gustan a los niños chiquitos, así también a los hombres les gusta cuando su esposa o su pareja demuestra que tiene carácter. Totalmente. Porque cuando tú te haces muy sumisa, el hombre pierde el respeto en ti. También. Te va perdiendo el respeto y la valoración. Y pasa al revés también. A nosotros nos gusta a los hombres que nos digan qué les gusta y qué no les gusta. Claro. A los seres humanos nos gustan que nos pongan las cosas fáciles. Entonces, es bueno que yo te diga que yo estoy dispuesta y que yo no estoy dispuesta desde el principio. ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en lo que yo estoy dispuesta o no? Son asuntos sexuales, asuntos del tratamiento, de la forma de comunicarnos, asuntos de permisos para salidas de manera independiente. ¿Cuáles son esos momentos? Yo diría que todas las anteriores, solo que voy a subrayar el tema de la comunicación. Nosotros no nos sabemos comunicar. Hablamos de una manera muy acusatoria y suponemos mucho. Entonces, eso provoca muchos enfrentamientos. Y yo digo siempre, justifico la manera de hablar de la otra persona. Digo, bueno, es que él o ella habla así y no me atrevo a decir, para ahí, frena ahí, párate. Así no. Eso nos cuesta a los seres humanos, frenar a las personas y ponerla en el lugar adecuado para que tengamos una conversación. También el tema de sociabilizar. Muchas veces nosotros como pareja no entendemos que mi pareja necesita tener espacios donde socializar con sus amistades. Y en el sexo también hay ciertas diferencias por conceptos diferentes. Claro. O sea, que cada cual tiene que manejar sus límites. Totalmente. solo les tenga, lo acoge, la deja. Es como tú dijiste. Si hay un verdadero amor, debe de haber límites. Entonces, para cerrar, ¿qué les recomiendas tú a las mujeres para establecer sus nos y no deteriorar una relación que quizás valoran y que quieren defender? Claro. Lo primero es que tenga claro cuáles son tus nos. O sea, qué tú estás dispuesta a ceder y qué no. Tenlo tú claro. Después que tú lo tengas claro, comunícalo de la manera más sutil, pero firme posible. Tú no tienes que herir a nadie, tú no tienes que imponerte. Tú simple y llanamente hablas, como yo siempre digo, desde tu corazón. Dile lo que no te gusta, pero manténlo. Ok, manténlo, porque a veces por temor decimos, bueno, pues voy a ceder. Si es por temor, no cedas. No cedas, porque entonces a lo largo del tiempo eso va a ser afilando cuchillo para tu propia garganta. Bueno, señores, Angie lo ha dicho todo. Esa mujer sí sabe de eso. Afilando cuchillo para tu propia garganta, eso me ha impactado. La verdad que sí, las relaciones de pareja son dinámicas complejas y tenemos que aprender a decir nuestros no. Tanto ellos y también aceptar los no de ellos, porque nada más hemos hablado de los no de ellas, ¿eh Angie? Claro que sí, hay que aceptarlo, porque hay respeto, hay que respetarlo. Si él se quiere ir a montear con los amigos, o a motorear, no le diga que no. Póngale su manguera en la marquesina para cuando llegue se quite el lobo y ya. Y ya, ya lo saben, que lo que va de un lado va del otro. Muchísimas gracias por la sintonía, gracias a Angie por sus consejos. Nos vamos a una pausa y regresamos con más de su contenido. Ahora hablamos del segundo Congreso Nacional de Ecología y Conciencia Ciudadana. Toda una cruzada en favor del medio ambiente y también de la conciencia y del colectivo para que podamos durar más y en mejores condiciones. ¡Gracias! ¡Suscríbete!